Ya sabía yo que esa Ángela no iba a estar quieta. Es una zorra. Oh, no le digas así, chula. Si sabes perfectamente que no hay nada entre nosotros. Pues algo debe de haber hecho que Rafael dice que los vio muy felices juntos, Beto. ¿Sabes qué? Mejor vete. No sé qué haces aquí, sí. Lo que quieres es estar con ella. Chula, te estás poniendo celosa de la nada. Y además, la que menos tiene que ponerse los moños aquí eres tú. Que yo sí me tengo que tragar el mero coraje de que Rafael quiera que yo sea el padrino de mi propio hijo. ¿Qué? ¿Eh? Pues hoy mismo me dijo Rafael. Que Ángela y yo fuéramos padrinos, junto con el David y la Clara. No, no, no. Ni la idiota de Ángela ni la campesina esa van a ser las madrinas de mi hijo. Jamás. Pues que eso no es lo importante, chula. No me estás escuchando. Es que no te das cuenta lo mal que me siento yo. Ya tienes que ir pensando lo que le vas a decir a Rafael. Beto. No, no me presiones porque me regresan las complexiones. No, no. Perdón, no. Cálmate. Tú tranquila, chula. Y tú también tranquilito, ¿eh? Mejor vete. Juan. Oye. ¿Eh? No, no. Ya falta poco para que los dos estemos juntos siempre. Pronto vamos a estar felices y juntos, tu mamá, tú y yo. Vale. Tranquilito. Vamos. Bueno, pues, salud, Sandra. Salud. Salud, salud. Octavio. Salud. Saludita. Saludita. Entonces, ya no, ya no entendí. ¿Tienes más animales de los que hay en el primor? ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Pues, ¿cómo que dónde? ¿En la empacadora? Ah, no, no, sí, sí, claro. Pero yo me refiero a otro rancho, otro lugar, algo así que... Ay, parece que no tienes llenadera, Fernanda. ¿Viste todos los terrenos que recorrimos y la cantidad de animales que hay? Que me preguntas a un ortoño si tiene más. Ay, Fernanda, la Sandrita tiene razón. Pareciera que no te gusta todo lo que yo tengo, porque además todo lo que tengo está a tu disposición. Ah, no, hombre, gracias. Pero no, no es eso. Estoy trabajando contigo. Quiero hacer bien mi trabajo y necesito conocer los datos completos, toda la información. Porque algunos sí trabajamos bien y no todo el mundo quiere una vida fácil, Sandra. Bueno, Octavio, muchísimas gracias por esta excitante aventura. Pero como ya te vas... Los quesos, buenísimos, ¿eh? Aunque a los que hacemos en el rancho no les piden nada, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué debe almorzar con Brenda? Te dejo en buena compañía. La cuidas, ¿eh? Ahora sí, chale ganas. ¡Gánale que tú puedes! Sientese, don Octavio. ¿Ya nos vamos? Se me hace que con este chupito ya no voy a poder ganar. No, ya no vamos a correr. Estuve checando, montas muy bien. No como Fernanda, claro, ¿no? Te falta técnica nada más, pero no te preocupes porque vas a entrenar y yo te voy a preparar para que me representes en mis carreras. ¿Sabe cómo sería más fácil, don Octavio? Si yo no tuviera que estar en el nuevo amanecer. Ah, sí, ahí sí no tengo cómo ayudarte porque yo necesito que sigas en el rancho, ¿no? Tú quedaste que me ibas a contar todo acerca de Fernanda, ¿recuerdas? Ah, sí. Ah, si tú te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo. A mí no se me olvida que tu sueño es tener un establo donde vas a meter todos los caballos que yo te voy a regalar. Ah, pero pues necesito información acerca de Fernanda, ¿estamos? Eso. Yo sé que tu papá te querría más que nadie, hijo. Más que Rafael, pero yo decidiré lo mejor para ti y eso no es vivir en un ranchito. A veces tenemos que hacer sacrificios muy, muy grandes, mi amor. Yo quiero que tú nazcas en los laureles. No se lo debo encontrar la manera de cómo deshacerme de tu papá. Qué padre que te lleves también con tu suegro. ¿Hasta salen juntos a cabalgar? Sí. ¿Alguna vez has competido? Lo que se dice competir, competir profesionalmente, no. No lo he hecho. Y lo que me gusta no es competir. Lo que me gusta es sentirme libre cuando corro. Fernanda, cuando corro a caballo y me siento encima y siento el aire como me corre, se me olvidan tantas cosas malas que me han pasado. Además, así conocí a Rafael. De hecho, él no lo dice, pero le gané una carrera en la feria de Chama. Yo le gané. ¡Ay! ¡Guau! A ver, y dime, ¿fue amor a primera vista? No, no. No, 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 para nada. Al principio fue muy, muy difícil. Pero te aseguro que por cada mal momento han habido tantos momentos de amor. Bueno, eso es lo que cimenta una buena relación. ¿Sabes para mí lo que es el amor? Para mí el amor es querer estar con la persona siempre, a pesar de que se te pase el enamoramiento, la pasión. Para mí el amor es superar día a día todos los problemas que se nos presenten. Y saber perdonar. Y saber perdonar. Lo mejor es que vivamos el momento sin pensar tanto en el futuro, porque las cosas cambian así, muy rápido. ¿Te ha pasado? Antes de que conociera a Rafael, estuve casada. y de la nada todo lo que estaba viviendo tan bonito se convirtió en una pesadilla. ¿Por qué tu anterior marido te maltrató? No, 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 para nada. Si lo hubieras conocido, Brenda, mi Santiago era un hombre maravilloso que yo lo amaba tanto y lo perdí en plena noche de bodas. De verdad lo siento mucho. No te preocupes. A Fernanda le encantan los quesos que hacemos, el café de la región y el franque a su envidio. La del restaurante La Huasteca. Sí, 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 pero ¿qué hay de su familia, de su vida de antes? No, pues ahí sí que no sé nada. Yo pensé que ustedes eran amigas, que Fernanda te contaba sus cosas. Pues es que es bien referada. Con lo que habla más es con Clara, con Juana, su socia. Necesito que te acerques más a Fernanda. Si logramos enterarnos de su vida, pues va a ser más fácil entenderla, ¿no crees? Sí, seguro que puede, porque las personas con las que hablo siempre terminan platicándome todo. ¿Ah, sí? Sí, como José Vargas Luna. Apenas lo conozco, ya me estaba diciendo todo sobre la campaña de David. Ah, mira, 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 ¿y qué fue lo que te dijo, no? Van a hacer un llamado a la gente para sacar basura del río de Villanón y ahí echar el rollo de Colofisca. Ah, mira, esas son precisamente el tipo de cosas que me interesa escuchar. ¿Que a poco lo voy a usar en su contra? Pues tal vez sí, tal vez no. A ti lo que te conviene es que pues nadie se entere que fuiste tú la que me está pasando aquí en la información, ¿no? Mira, mi hija, aquí tienes. Este es un pequeño adelanto de lo mucho que vas a tener si me sigues contando cosas que me sirvan. ¿Para qué quiere información sobre Fernanda? Ah, pues no seas curiosita, porque eso es asunto mío. Pero cada vez que me comentes algo que me ayude, pues yo te voy a compensar generosamente. Pues, yo no le debo nada a Fernanda, así que considérame tu aliada, Octavio. ¡Suscríbete al canal!